Y para ayudar a combatir el robo de vehículos o sus partes, la policía adelanta a esta hora una marcación gratuita en el sur de Bogotá a los usuarios que pasan por este sector. Disminuir el robo de carros y motocicletas para que sean vendidas por partes es el objetivo de la jornada de marcación de vehículos. Lo que definitivamente sí ha sido demostrado es que es un impedimento para las organizaciones delincuenciales que se dedican a hurtar este tipo de vehículos, porque pues al ver las marcaciones que se realizan para motocicletas son 8 puntos, para vehículos son 12, pues definitivamente el delincuente pues abstiene en gran parte de cometer su ilícito. En la localidad de Rafael Uribe Uribe, durante este año ha disminuido el delito de robo de estos vehículos. Hemos tenido una disminución, es tanto así que hemos logrado la recuperación a nivel de Bogotá de 103 motocicletas y 69 vehículos, y esto definitivamente es una estrategia que contribuye a la prevención. En el mercado la marcación de vehículos vale alrededor de 80 y 100 mil pesos, que hoy realiza gratis la policía en la bahía de la avenida Caracas con 40 Sur.